Hola de nuevo mis parceritos y parceritas de todo el mundo, hoy es el día del niño en Argentina y quiero mandarle un fuerte abrazo y un besote a Santi Brujolanda Toys, lo mismo para la coleccionista más joven de Wonder Woman, mi querida Angie y mis consentidos mexicanitos Emilio, feliz día del niño, chao se les quiere, se cuidan. Hola, este es un saludo muy especial para todos los niños en Argentina, quiero desearles de todo corazón feliz día del niño, en especial para Santi, el hijo de Brujolanda Toys. Y hay otros niños que participan en este video, que a pesar de que no viven en Argentina, para ellos también un feliz día. Y por favor, nunca olviden ser niños. Un beso. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Camaleón Galáctico de Dermiul Toys y hoy les voy a platicar tres cosas que debes de hacer para seguir siendo el niño más cool. Uno, imaginar. Dos, crear. Tres, soñar. Pásenla chido, les mando un abrazo. Bye. ¡Bum! Bienvenidos a todos, esto es Brujolandia Toys, episodio número 71. La verdad señores, no tenemos palabras, estamos súper emocionados. Hoy hay doble festejo, como ya sabrán, como ya se habrán dado cuenta con la intro. Tenemos dos festejos, hoy en la Argentina es el Día del Niño. Así que a todos los peques les deseamos lo mejor, que pasen lo mejor, que disfruten, que nunca dejen de ser niños, porque en eso consiste la vida. Así que queremos agradecerle 100% al parcerísimo Lupiguetes desde Colombia. Queremos agradecerle a Lisa Estrada desde New York y queremos agradecerle también a Eder de Dermiul Toys desde México por esa intro hermosa. Esto no es todo, esto no es todo porque va a seguir habiendo invitados especiales durante el transcurso del programa. La verdad, tengo la garganta bastante destrozada. Ayer tuvimos un día lleno de emociones. Otro de los festejos que estamos haciendo hoy fue que pudimos pasar los 300, señores. Claro que sí, ya somos 303 personas, 303 miembros de esta gran familia que es Brujolandia Toys. Así que prepárense porque hoy tenemos de todo, prepárense porque va a ser un programa muy emotivo. Vamos a tener el primer unboxing de Santi delante de una cámara, la verdad que emocionante. Y tenemos unas cuantas sorpresas también. Así que vayan preparándose, abróchense los cinturones porque la nave está a punto de despegar. Bueno banda, quiero agradecerle también, disculpen la garganta, pero ayer estuvimos, quiero agradecerle a Marce precisamente de Friki Sabios. Ayer estuvimos dos horitas y piquito ahí en un vivo hermoso. Nos sentimos como en casa, la verdad que Marce te pasaste. Me quito el sombrero, hago reverencias, chapo. La verdad nos sentimos muy cómodos, creo que la gente lo disfrutó también. Quiero agradecerle a toda la banda que estuvo ahí haciendo el aguante de principio a fin. La verdad fue impecable, así me quedó la garganta, no puedo hablar. A la noche nos siguieron llegando videos, nos llegaron mensajes. La verdad que tuvimos una noche y un día lleno de emociones, lleno de emociones. Todo es gracias a ustedes. La verdad no tenemos palabras ya para agradecerles tanto cariño. Me está temblando un poco en pulso, ya se me está secando la garganta. Y bueno gente, vamos a ir metiéndonos en este super episodio del Día del Niño. Prepárense, 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 porque nos vamos a meter. Tenemos una super invitada, creo que muchos la deben conocer. Al que no la conozca, lógicamente van a quedar pegados sus redes sociales, su canal impresionante. Angie y familia, la verdad. Creo que todos la van a conocer a Angie, la coleccionista más joven de Wonder Woman. Es impresionante lo que nos va a mostrar. Así que por favor, disfruten de esta maravilla. La verdad, se me está quebrando la voz. No tengo palabras y vamos a disfrutar de vos, Sanchi. ¡Muéstranos lo que tienes, Sanchi! Hola, mi nombre es Angelis Altárez Torres, mejor conocida como la coleccionista más joven de Wonder Woman. Quiero agradecer a Brujolandia por darme la invitación y hacerme parte de este video. Ha sido un honor. Y mis redes sociales son en YouTube y en Facebook como la coleccionista más joven de Wonder Woman. Mi santo grial está aquí abajo y es de Wonder Woman en su caballo. Si vieron la película de 2017. Este es mi santo grial porque estábamos un día en un sitio en Pensilvania y vi esta estatuilla que me había encantado, pero no me atreví a decírselo a mis padres. Pero como ellos me conocen, obviamente mejor que yo, supieron que a mí me había gustado. Y cuando regresamos a Puerto Rico, mi casa, vi una caja que era más grande que yo. No estoy ni regajando. Era bien pesada, no podía. Yo intenté de cogerla y yo, ¡Uy, Dios mío, qué es esto! Y cuando vi, era esto. Por eso es mi santo grial, porque aprecio a mis padres haciendo el esfuerzo de comprarme esto. Y porque está brutal. Bueno, espero que les haya gustado mi santo grial y los vemos. Bueno, banda, ¿vieron lo que es eso? Por favor, una hermosura tan chiquita y sabe tanto. Gracias a sus papás, lógicamente, gracias a sus papás que la consienten en todo esto. Es impresionante, impresionante. Viene desde Puerto Rico, la verdad. No tenemos palabras, Angie. Quita de sombreros también. Reverencias para vos. Y ahora, gente, no duden en seguirla a Angie en su canal. Lo voy a dejar, como ya les dije, pegado abajo el link. La verdad, es impresionante. Es infernal la colección que tiene. Y es infernal la familia que unida que es, el amor que tienen sus padres hacia ella. Así que, bueno, felicitaciones, Angie. Te queremos mucho. Es un placer, un placer enorme que hayas estado acá participando de este súper especial. Y ahora, gente, ahora, gente, prepárense todos los niños. Que se preparen el mismísimo Little Santo. Porque llega un regalito, un regalito desde California. De nuestra amiga Beatriz Rodríguez. Así que, que empiecen a llover los corazones. Que vuelen esos hashtags. Vamos a ver qué tienes, Beatriz. Y... Estoy bastante afónico, no puedo hablar. Pero... Nos vamos directamente a las imágenes. Vamos directamente a las imágenes. Oh, sí, vamos a las imágenes. Dale, Betty. Vamos a las imágenes. Hola, Santi. Soy yo, Beatriz Rodríguez. Te mando besitos. Te quiero mucho, mucho, mucho. Besitos, niño hermoso genio. Hola, Santi. Niño hermoso. Niño genio. Este video está especialmente hecho para ti. Puede ser el día del niño. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira, aquí está el chavito del ocho. Este Iti. Se le mueve la cabecita, los bracitos. Te queremos mucho, Santi. Que te la pases muy lindo este día del niño. Que te la pases muy divertido. Niño genio, hermoso. Este es un sacapuntas. Esta mini mouse. Vamos. Habla. Vamos. 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 Si esto te quiero para ti, Santi, te mando besitos, abrazos, que te diviertas mucho. Bendiciones. Ay, Betty, por favor, por favor, Betty, me hiciste emocionar. Santi creo que en este momento que lo está viendo, debe estar llorizqueando también, porque es medio así como papá que se emociona fácil. Tiene la lágrima fácil como papá. Yo creo que si les muestro mis ojos, esto es una locura. Espero que estén disfrutando. ¿A quién no le gustaría estar ahí? La verdad, Betty, no, no, no tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras. Quita de sombrero también, reverencia, chapó. Y ahora prepárense, porque lo vamos a llamar al mismísimo Little Santo Selecta, que va a ser, pobrecito, su primer unboxing delante de una cámara. Así que, gente, espero que lo disfruten. Ya no sé cómo hacer para hablar. Le agradecemos a todos infinitamente. Y Little Santo Selecta, muéstranos esa maravilla de unboxing. ¡Rub! ¿Cómo vas, Santi? Bien. ¿Le vas a decir feliz día a todos los niños? Sí. ¿Y? Feliz día a todos. Espero que la pasen genial. Acá en Argentina también es el Día del Niño. Y vamos a hacer un unboxing del Niño del Niño. Muy bien. Vamos a hacer su primer unboxing. Santi, todo tuyo, papá. Sí. Fíjate. Abrilo. Y vamos a ver qué hay ahí. A ver, a ver, a ver. Yo quiero ver también, ¿eh? Vale. ¡Wow! Mostralo bien ahí a la cámara. Mostralo. Un Playmobil. Da vuelta a la cajita para que vean cuál es. ¡Wow! Mirá. ¡Ah! ¡Es un riqueador! Sí, está rique. ¿Estás contento? Sí. Bueno. Bueno, vamos a abrirlo. Dale, vamos a ver qué hay. Dale. Espera, a ver. ¿Te ayudó? Sí. ¿Vas a hacer el unboxing? Porque tiene acá una cintita. Pero bueno, como Santi siempre rompe las cajitas, las vamos a romper. Acá las cajitas no duran. Y bueno, papá, todo tuyo, loco. Abrilo. Mostralo bien a ver qué hay. Acá viene su... Flyer. Su Flyer. Muy bien. ¿El Flyer? Muy bien. Sí. Este es el modelito que va a abrir Santi ahora para todos. ¿Podés, papito? Sí. Está terrible, ¿no? Sí. ¿Te ayudó? Sí. A ver. Ahí vamos. A ver. Andá mostrando todo. Y es todo tuyo, papá. ¡Guau! Un Playmobil esquiador. Sí. Les vamos a mostrar de todos los ángulos. Fíjense que se puede sentar, puede mover la cabeza y puede mover sus brazos. Muy bien. Mirá. Tiene el casquito. Sí. El casco. Tiene su... Ahí. A ver, porque papá es medio tosco para esto también, ¿eh? Ahí estamos. Le ponemos el casquito. ¡Oh! Y bueno, mirá, hay que ponerle los guantes. Trae guantecitos. Uno ahí. El otro ahí. Acá le ponemos, Santi, en las piernas, en los pies. Le ponemos los esquíes. Sí. Esto está terrible, Santi, ¿eh? Sí. Ahí va el otro. Se lo ponemos ahí. Y ahora le agarramos. Ahí está. Mirá. Vamos ahí. Le ponemos. Y ahora mismo lo mostramos. ¡Terminado! Claro que sí. Impresionante. Sí. Playmobil fan, referencia 9288. Una locura. ¡Nos vemos! Bueno, banda, así quedó mi Playmobil esquiador. Lo hice yo en vivo un unboxing. Los queremos mucho. Feliz día para todos los chicos. Nunca se olviden. Nunca se olviden. Leccionando. Quimos, Juk. Ay, bueno, miren lo que es esa maravilla, por favor. Santi, felicitaciones. La verdad, no tengo palabras, no tengo palabras. Fue su primer unboxing, unboxing en cámara. Así que, lo super disfrutó. Ahora lo está disfrutando. Ahora ya no creo que quiera salir. Él ya está con su Play. Así que, bueno, la verdad, no hay palabras para agradecer. Pero esto no es todo, señores, porque todavía tenemos una sorpresa más. En realidad tenemos dos sorpresas más. Quiero pedirle disculpas a toda la gente porque me abarrotaron la caja de comentarios. Estuve hasta las 6 de la mañana respondiendo comentarios con el video de ayer de Icky, Elliot, Elliot, mi casa, teléfono. Estuve hasta las 6 de la mañana. Después de que terminamos el vivo, que estuvimos dos horas, estuve charlando con Flammy de los Nerf Amigos porque estamos programando una entrevista porque él ya pasó los 700 suscriptores. Así que estuvimos una hora más hablando con Flammy y después de eso nos pusimos a contestar mensajes. Todavía no llegamos a responderlos todos. Y tengo abarrotado el mail de videos que han llegado para tu santo grial, para las mascotas. La verdad, disculpen a todos los que no les pude contestar todavía y a los que no pude abrir su mail porque la intención estuvo, pero bueno, eran las 6 de la mañana y un poquito teníamos que dormir. Así que, bueno, gente, prepárense porque ahora vienen dos super mega invitados. Creo que a ellos todos los conocerán. Igualmente recuerden que dejo aquí abajo todos los link pegados. Así que, directamente, desde México... ¡Emi y Eliel! Hola amigos de Brujolandia, estamos muy honrados y agradecidos por la invitación. Un saludo desde México hasta Argentina. Y mi nombre es Emi y el mío Eliel. Y hoy les vamos a mostrar nuestro santo grial. Y bueno, con este bot empezamos nuestra colección. De hecho, subimos un video al canal y como pueden ver, este lo encontramos en un tianguis de pulgas. Y todavía seguía funcionando. Y bueno, amigos, la película de Toy Story nos enseñó mucho a valorar los juguetes y a jugar con ellos. ¡Y tú eres un juguete! Y bueno, aquí tengo a un boss que la verdad también está bastante genial, que también fue de los primeros que tuvimos. Y este es transparente. Y cuando prendes las lucecitas, se ve todo el mecanismo por dentro. Y bueno, este es un boss azul y es muy impresionante porque de estos no hay en México. Y no salían en ninguna película y en ningún corto. Y como podemos ver, sí tiene buen diseño porque se puede abrir su casco. Y tiene una mochilita que viene intacta y la podemos abrir. Y lo difícil es que venga con sus marcianitos, que es este. Pero aún sigue siendo nuestro favorito este, amigos, ya que con este iniciamos la colección. Y recuerden que nosotros somos Emi y Eliel de E-Bros. Síganos. Y amigos, recuerden que coleccionando seguimos jugando. Y haremos un final épico, como Brujolandia Toys. Ay, bueno, por favor, por favor. Mejor, imposible, muchachitos. Mejor, imposible. También son una familia maravillosa. Los niños consentidos de todo el mundo porque todo el mundo los adora. No duden en seguir a Emi y Eliel. Vieron las figuras que tienen, por favor. Qué sana envidia me dan. Son maravillosos. Son hipereducados. Hiperrespetuosos. Como toda la gente que está ahí atrás. Toda la gente que está en el chat. Toda la gente que abarrota la caja de comentarios. Toda la gente que está en los estrenos. La verdad, llegamos, pasamos los 300 ya. Y esperamos ir por mucho más. Es lo que más nos llena el alma. Es lo que más nos llena el alma. Que sigan, sigan así como son. No cambien nunca. Nunca cambien. Y bueno, gente. Como para ir cerrando este episodio. No hacérselos muy largo. Porque sabemos que hoy va a haber muchos festejos en todos los canales. Nunca nos queremos meter. Queremos que todos disfruten todos los canales. Así que bueno, vamos a llamar a una súper, súper, súper invitada especial. Creo que muchos la van a conocer. Otros no. Pero creo que todos la van a conocer. La mismísima Jacinta. La chica que baila con cintas. Creo que todos la van a conocer. Sus manitos van a conocer más que nada. Su carita. Así que que empiece a llover corazones. Que huele con de todo. Y los dejamos con este súper cierre. La verdad, gente. No hay palabras para agradecerle. Nunca cambien, como ya les dije. Sigan así. Sigan dándonos ese cariño que nosotros se los devolvemos de la misma manera. Ustedes son nuestro motor. Son los que nos dan energía para levantarnos cada día. Abrir los ojos y decir. Bueno, estamos llenos de trabajo. Pero no importa. Vamos a hacer el contenido. Para todos ustedes. Así que bueno, banda, la verdad. Hasta acá un episodio súper especial. Súper emotivo. Los vamos a dejar con este súper cierre. Porque hoy Santi no baila. Hoy tiene derecho a no bailar. Hoy él quiere jugar. Así que bueno. Les mandamos un beso enorme. A todos los peques de todo el mundo. No solo de Argentina. A todos los peques del mundo. Pásenla lindo. La verdad. Es la edad que tienen para disfrutar. Así que hasta aquí. El súper episodio especial. Número 71. El día del niño. Y del festejo. De los 300 suscriptores de esta gran familia. Así que gente. Los queremos mucho. Y nunca se olviden. Que coleccionando. Me tiembla el pulso. Seguimos jugando. Hola mis chiquitines. ¿Cómo están? Yo soy Jacinta. ¿Y saben qué? Me encanta bailar con cintas. Les quiero desear un muy feliz día para todos. Que la pasen hermoso. Y les mando todos estos besos. Los quiero mucho. Y a disfrutar. Y a disfrutar. Y a disfrutar. Y a disfrutar. y a disfrutar.